5.000 visitantes ha recibido en su primer año de vida el Centro de Interpretación de la Fortaleza en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Para hoy lo han celebrado convocando a Armitse Díaz, buenas tardes, una jornada de puertas abiertas. Una jornada de puertas abiertas que ha desbordado todas las expectativas de los gestores del Centro de Interpretación. Unas 150 personas, la mayor parte de ellas familias, han hecho un viaje en el tiempo para conocer cómo vivían los antiguos aborígenes de la isla de Gran Canaria. Todo en un yacimiento que aúna tanto viviendas como tumbas y cuevas pintadas. También se han descubierto en los últimos meses monumentos rituales en la cima de la fortaleza. Todo ello lo han podido conocer hoy los visitantes que también han participado en una actividad de reforestación en el propio Centro de Interpretación. Hacemos un año en esta fecha, casi de apertura, y los compromisos que adquirimos del Centro, en ayuda con el Ayuntamiento de Santa Lucía, era hacer una plantación de árboles de un árbol por cada 100 visitantes que hayamos recibido en ese año. Intentar borrar un poco la huella energética que vamos acumulando a través de las visitas y movernos con coches.